¡Feel the power of music! 50 gemas, ya hemos visto mucha gente Que está ya con mil copas, el brawler Si es el brawler que está roto Si no lo has visto compañeros, es porque no has visto los sneak peeks Del canal, con lo cual deja tu like Activa la campanita, suscríbete Al canal, para estar Informando de todos los sneak peeks, torneos Sorteos Ya que somos creadores De contenido chicos De Supercell Así que chicos, dicho esto Vamos a por Byron Vamos a maxearlo Y vamos a darle caña Si este vídeo, si este vídeo Llega, llega, llega Así, 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 a vos de pronto A vos de pronto Llega a 500 likes Vamos a sortear un Byron Entre todos los que pongan aquí En el vídeo, participo en el sorteo de Byron Vale, no os perdáis Sorteo en el sorteo En el sorteo Ya no sé ni hablar, ya no sé ni hablar Ya no sé ni hablar Así que chicos, dicho esto Vámonos para el juego Estamos ya en la tienda Evidentemente chicos Siempre Código Sacrament La tienda de Brawl Estás y en todos los juegos De Supercell Y vamos chicos A darle Mucha caña Entonces Ojito Porque tenemos aquí Muy buena oferta Tenemos aquí al nuevo brawler Byron Y tenemos una oferta De 3 megacajas Por 119 gemas Bien El movimiento Es sencillo Ya que quiero guardar cajas Para el nuevo brawler Edgar Que como he visto en el sneak vídeo Que si no lo has visto Pásate y míralo Está roto Está roto Está muy roto Aunque digáis a muchos que no Está roto y lo sabéis Tú lo sabes Yo lo sé Brawl Stars lo sabe Y todos sabemos que Brawl Stars lo sabe Está roto y lo van a nerfear La primera semana Eso está Ya vamos Eso ya Vamos Tan claro como que Semana que viene Navidad Así que chicos Sencillo Movimiento Movimiento Compramos 950 gemas Así Vamos chicos A maxearlo Porque en la cuenta de los sacram No puede haber un brawler No maxeado No puede ser Se han podido Un brawler Que inepa Inepa Full max En el channel De los sacram Así que vamos al lío chicos Vamos a comprarnos A Byron Por 350 gemas Brawler mítico Imposentos También lo tenéis disponible En las tiendas En las cajas Hay muchos que han salido Muchos en las cajas Así que Yo prefiero guardar las cajas Para maxear al nuevo brawler Entonces Ahora vamos a comprarnos Evidentemente La oferta de las 3 cajas Así que vamos al lío Byron 257 puntos de poder Chicos A mi me interesa Maxear este brawler Pero vamos Y luego vamos a poner A por las 500 copas Chicos Todos los brawlers Tienen que estar maxados A por las 500 copas Vale Nos quedan Nos quedan 550 monedas Perdón Vamos a ponernos Abrir cajitas Abrir cajitas Pero aquí tiene algo Algo para abrir Algo para abrir Algo para abrir Algo para abrir No, no, no Nada para abrir Vale Pues vamos chicos A empezar a abrir cajitas De la temporada pasada Evidentemente Y vamos a maxear Al nuevo brawler Byron Al máximo O sea Vamos a ir al máximo Hasta que nos dejen De salir puntos de fuerza No, yo digo Se me ha quedado Se me ha quedado así como Medio Medio A parla ordenado El juego Venga chicos A full A maxearlo Este brawler Tiene que estar maxeado Eso es Vale Ahora nos vamos a ir aquí A brawler Que ya los tenemos Eso es Donde estás Donde estás Byron Donde estás Byron 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 Vamos por copas Eso es Aquí tenemos a Byron Vale Tenemos 25.000 monedas de oro Con lo cual Perfectamente nos llega Vale Nos queda Lo tenemos a nivel 8 Nos queda nada Nos queda abrir Un par de cajas Y ya automáticamente Podremos sacar Podremos sacar Chicos Ya lo La Los gadgets Y creo que ya podemos sacar Los gadgets Ya El gadget Y la star power Que espero que nos haga Que no lo conseguimos Pues bueno Básicamente Nos iremos directamente Nos iremos directamente A que nos salga en la tienda Pues por 1.000 monedas de oro La El gadget O por 2.000 monedas de oro La star power Así que Vamos a buscar De momento No nos sale nada No nos sale nada Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Nos tiene que salir A ver Y esto es las cajas Que dejé acumuladas Del pase pasado Del pase pasado Suena como pase pasado Muy gracioso Eh ¿Por qué no nos sales? 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 A ver Vamos a ir allá Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo algo nervioso Me estoy poniendo algo nervioso Vale Bien Yo sin subirlo de nivel Me parece muy bien Los sacram Acabas de tirar por la borda Unas cuantas cajas Así que nada Ahora vamos al lío Aunque nos podía haber salido El gadget Eso es De momento nada Multiplicadores Queremos el gadget Queremos el gadget Vale Ahora nos vamos a ir Nos vamos a ir Creo que vamos a empezar A abrir las cajas De trofeos Que desde la actualización No nos sale nada Que no quiero oro Que no No quiero oro Que deje de salirme oro ¿De verdad? Madre mía Si que Si que ¡Ojo! Gadget de Byron Usa una de sus inyecciones En sí Para recuperar 800 pul- Este chicos Este gadget Está roto Este gadget Está rotísimo Vale Nos quedan Unas cuantas cajitas Aquí Vale Yo creo que nos puede salir La star power Yo creo Yo creo que nos puede salir La star power Nos puede salir La star power Brawler Maxeado Brawler Maxeado Y chicos Ya tenemos El nuevo Brawler Maxeado Byron Ya está Sencillo Fácil Para toda la familia Si que es verdad Que hay mucha gente Que me ha comentado En redes sociales Que era muy complicado El que saliera Byron Sinceramente Pero bueno Chicos Chicos Ya lo tenemos Vamos a jugar con él Evidentemente Vamos a jugar con él Necesito a todos los cargos De la emoción Vale Me lo voy a volver a poner Porque así como que Aunque no escucho nada Pero oye Pero queda molón Queda molón Y así pues escucho Mi super voz Muy bonita Y muy tal Así que vamos al lío Tenemos aquí a Byron Nos lo vamos a poner Sinceramente es un brawler Que me gusta mucho Su aspecto Así con el pelo blanco Así como en plan mayor Se parece mucho A los magos Estos oscuros Es como No sé Es un plan malote Me gusta Me gusta Así que chicos Vamos a darle caña Vamos a jugar con este pedazo De brawler Maxeado Y yo chicos Fuera de cámara Seguiré jugando Y seguiré Subiéndolo A 500 copas Vale Fijaros chicos Este es que está guapísimo Es que está guapísimo Este brawler A ver A ver A ver A ver Es que hace daño Al mismo Es que hace daño A ver Si que es verdad Yo digo Venga Madre mía Por favor En serio Pero que hace Pero yo de verdad Chicos Cuando jugas A copas bajas Yo digo Yo jugaba así Cuando empecé En Brawl Stars O sea Yo Yo recuerdo Recuerdo Que cuando yo empecé A jugar en Brawl Stars Yo no empecé A jugar así Eso es Eso es Eso es Esa gema es mía Ah Que me acaba De matar Madre mía Eso por confiarme Madre mía Los sacramen Es un banco Si lo soy Lo sé No me matéis En los comentarios Los doy Los doy Los doy No Vale Ese va a morir Ese va a morir Ese ha muerto Eso es Eso es Yo no sé Yo no sé Por qué huyo Si es que luego son Juntitos Poneos juntitos Eso Mira Mira Vas a morir Vas a morir Vale Venga Oscuro Va Venga Ven aquí Ven aquí Eso es Eso es Chicos Ojito a la poción De Byron Ojito a la poción De Byron Porque hace mucho daño Y encima se ha llevado Al altar power Al altar power Y el otro No pasa chicos Ocho copitas Ocho copitas Yo sinceramente Creo que Byron Es un brawler Más cooperativo No En este mapa No vamos a jugar a Byron Más cooperativo Más para Atrapagemas Ballon Brawl Y demás Que para Showdome En solitario Sinceramente Aunque sí que es verdad Que cura Creo que es más Un brawler Tipo support Como ya anunciamos En las sneak peek Y creo que es más Para jugar Atrapagemas Ballon Brawl Caza estelar No lo tengo claro Tendríamos que probarlo Chicos A ver en qué modo De juego Es mejor Está muerto Mira 2100 puntos De vida Que le acabamos De quitar Con la poción Y tú vas a morir Tú vas a morir Yo sabía Que ibas a morir Yo sabía Que ibas a morir Yo lo sabía Tú lo sabías Nosotros lo sabíamos Y vas a confesarme Que tú también Lo sabías ¿Vale? O sea Que no No es que No es que No No O sea No Mira Mira Es que A ver Es más Mira ¿Ves? Y la poción Chicos Si la tiráis Encima vuestra Oscura El gadget Es una pasada A ver El gadget Es una pasada Es Es que encima La torreta Esa La penny Esa Madre mía Está jugando así Y es que Es para matarla Es que es para matarla Es para matarla La penny Esa torreta No se pone ahí Hombre No se pone Es por ahí Detrás de un muro Detrás de un muro Madre mía Vamos al lío Me voy aquí a hacer daño Que me apetece Eso es Eso es De verdad Mira Mirar 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 Me curo Me curo Me curo Mirar 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 Que curación Mirar 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 800 puntos De vida Que te curas O sea Son Un segundo 800, un segundo 800, un segundo 800, así durante 3 Con lo cual chicos son 2400 puntos de vida que os curáis en 3 segundos Esto en plan para estar huyendo con las gemas o cualquier otro ejemplo Automáticamente chicos es completamente bueno este super gadget Que está claro que este gadget lo van a nerfear Le van a bajar la curación de vida o le van a bajar la duración o le bajarán en los usos Pero está claro chicos que estos dos broles que nos ha sacado broles en la actualización Están rotísimos los dos Uno más agresivo evidentemente como sería como es Edgar como hemos visto en el sneak peek Y luego tendríamos a Byron que es más el cuerpo, es más perdón la distancia Y es más un poquito el jugar con cabeza básicamente Vale mira si por ejemplo le damos, le damos Vale me acaba de matar, me acaba de matar el poco Que no sabe ni él ni como me ha matado Yo tampoco lo sé ¿vale? Porque sinceramente era un poco o era un rico No me acuerdo, no me acuerdo Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Era un poco Mira mira me acabo de hacer una triplequillo aquí solo en plan Es que esa poción Esa poción chicos está muy rota Eso es, ven aquí, 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 ven aquí ¡Ojo! ¡Ojo! Mueres cochinamente Mueres, mueres Yo sé que vas a morir Vale Yo me refería a mí mismo O sea no a él Sino yo Yo me refería a mí mismo Vale chicos Pero vamos a acabar esta partidita Aquí tenéis chicos el nuevo broler Byron Maxeado A tope, a full Recordad 600 likes Y sacaremos sorteitos Rico, rico, rico Y con fundamento Como a mí me gustan las cosas Evidentemente eso es A mí chicos los francotiradores se me dan bastante mal ¿Vale? O sea no, no, no Eso no es una novedad Los que ya me seguís lo sabéis ¿Vale? Que yo soy más el Yo soy más el cuerpo a cuerpo A mí Edgar me va a encantar como broler Ese broler va a estar Rotísimo Pero rotísimo Así que chicos Yo voy a seguir subiendo copas Con este broler Ahora hablaré con los sacramillos En el Discord Que si no sabéis que tengo Es un Discord Donde somos ya 1500 personas Compañeros 1500 personas Lo tienes en la descripción del vídeo Vente la familia de los sacramillos Tenemos hasta un clan Ladder de Code Sacram Somos top Vente en España Con premios a final de temporada Chicos para los 5 primeros puestos Locura Como todo lo que hacemos aquí en el canal De los sacramillos Locura Así que chicos hasta aquí Me despido Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo Déjate un like Activa la campanita Y nos vemos en el próximo Vídeo torneo Sorteo Es Big Big En el canal De titular sacramillo Chao chao Y hasta luego Sacramillos Oh mama Feel the power of music